vamos a hablar con tú te llamas vicentico y tienes tremenda sonora existe un número espectacular al principio como es que ustedes suenan también cuánto tiempo ensayan de otros sacaste los músicos está está muy serio mira que ellos están muy serios de la que te rían un poquitico la muchacha preciosa el número tiene montado tenemos un repertorio aproximadamente de 30 30 temas y te diré que ensayamos dos veces a la semana esto es muy importante importante los músicos hace un gran esfuerzo ya que trabajan y aparte de su trabajo realizan los ensayos y en qué lugar se presentan vicentico bueno te diré que ahora solamente estamos problemas de promoción porque hemos estado montando lo que hay hemos hecho varios dos otros programas de televisión más en diferentes ok pues nada ahora van a tocar el número hasta el final si vamos a ver el número este de ahora se llama consigue meso vaya consigue meso muchachos dale felicidades aurelio oye mamita mamita consigue meso tan solo un beso morena quiero de ti si tú me quieres y me grita me pongo alegre y te digo que siempre seré feliz exclusivo nos vamos siguen meso consigue meso consigue meso ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Muchacha, consígueme eso! Ay, mamacita, mobecita, yo te quiero Pero no, nena, que yo te daré consuelo Si tú me quieres, muchacha, consígueme eso Tan solo un beso de lo que quiero de ti ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Muchacha, consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Muchacha, consígueme eso! Oye, negrita, te traigo Tan solo consígueme eso Oye, mamacita linda Que vale un millón de pesos ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Muchacha, consígueme eso! ¡Mamacita, lo bonito, negra! Yo te traigo un merequito Báinalo bien suavecito Él lo dice Vicentico ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Consígueme eso! ¡Muchacha, consígueme eso! ¡Consígueme 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 eso! ¡Consígu